Esto está caliente, esto está sabroso, estamos listos Mami, dame, dame de eso, dame, 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 dame de eso Mami, dame, dame de eso, dame, 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 yo me lo merezco Es la cosa, pequeña, que yo te toca Mami, tú a mí me pichaste, pero yo no me di por vencido Mami, tú a mí me bloqueaste, pero no bloqueaste a mis amigos Y ese fue tu error, porque a través de ellos, mami, yo te pude ver Y tú estás más bonita que Shakira, infartita y te quiero comer Mami, dame, dame de eso, dame, 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 dame de eso Mami, dame, dame de eso, dame, 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 yo me lo merezco Mami, dame, dame de eso, dame, 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 dame de eso Mami, dame, dame de eso, dame, 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 yo me lo merezco Pídeme tres deseos, que yo te concedo cien Es que tú estás bien, que tú estás bien Régate bien, tú eres para mí Que me pidas lo que tú quieras Que toito, toito te lo doy Hace mil lo que quieras, hazlo todo a tu manera Mamacita que de aquí yo no me voy Mami, dame, dame de eso Dame, 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 dame de eso Mami, dame, dame de eso Dame, 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 yo me lo merezco Mami, dame, dame de eso El bicicleto, dile que me merezco, por favor Mami, dame, dame de eso Dame, 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 yo me lo merezco Juega Este es la candela Sopla Ay, qué rico Que la pista es tuya Que la vida es una Mami, dame, dame, dame de eso Pítalo, canario Mami, dame, dame, dame de eso Dame tu cariño, mami, yo me lo merezco Mami, dame, dame, dame de eso Mami, no seas mala conmigo Que yo lo que quiero es de eso Mami, dame, dame, dame de eso Que yo quiero, y que yo quiero, y que yo quiero Mami, dame, dame de lo bueno Mami, dame, dame de eso Mami, dame, dame, dame de eso Mami, dame, dame, dame de eso Mami, dame, dame de eso Se soltaron los caballos Mami, dame, 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 dame de eso Mami, dame, dame de eso Y dame, dame de eso, dame, 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 yo me lo merezco